Bienvenidos chicos una vez más al canal de TenorChar en Español Para el día de hoy traemos un video que yo sé que le va a resultar de mucha ayuda Y es que si cuentan con un dispositivo iOS el cual se le ha olvidado la contraseña O simplemente se lo han regalado porque ya no se sabe la contraseña y el dispositivo queda bloqueado Vamos a enseñarles como podemos quitar este código de pantalla directamente del dispositivo de una manera bastante sencilla Para este caso tenemos un dispositivo iOS que como ven dice que está desactivado por un minuto Porque intenté ponerle la contraseña bastante veces y no ha sido exitoso el proceso Así que vamos a proceder con el video Bien, quitar este código de bloqueo de pantalla es bastante fácil si tenemos las herramientas necesarias En este caso vamos a necesitar descargar el software de TenorChar 4uKey para poder quitar este código de desbloqueo Los links para poder acceder a esta página oficial van a estar en la descripción de este video En conjunto con un cupón para que puedan obtener un descuento a la hora de comprar el software Al adentrarnos en esta página vamos a poder ver que el software puede quitar el código de bloqueo de 4 dígitos 6 dígitos, Touch ID y Face ID del dispositivo iPhone, iPad o iPod Touch Y para esto vamos a tener que instalar el software en nuestro ordenador Está disponible tanto para dispositivos que utilizan sistema operativo Windows Como para aquellos que también utilizan sistema operativo Mac En este caso estamos utilizando una computadora con sistema operativo Windows 11 Por lo que vamos a dar donde dice descargar gratis Y automáticamente se va a empezar a descargar el instalador de nuestro programa Una vez descargado para instalarlo simplemente hacemos doble clic Le damos los permisos de administrador Le damos en siguiente, siguiente y listo De esa manera podríamos instalar el software de 4uKey en nuestra PC Una vez instalado nos va a dejar un icono como este que tenemos por acá Hacemos doble clic y vamos a dar los permisos de administrador para que se pueda ejecutar nuestro software Ya estamos en la primera pantalla del programa En primer lugar nos aparece desbloquear el código de seguridad Dando simplemente acá donde dice iniciar También podemos eliminar el ID de Apple Quitar el tiempo de uso y omitir el MDM En este caso vamos a desbloquear el código de seguridad de nuestro dispositivo iOS Le damos en iniciar En esta pantalla nos indica todo lo que va a hacer el software Nos dice que se va a eliminar el código de bloqueo de pantalla Pero que también al eliminar la contraseña se van a eliminar todos los datos del dispositivo Aunque pueden volver a recuperarlo siempre y cuando hayan hecho una copia de seguridad También como ventaja el sistema operativo de nuestro dispositivo quedará actualizada a la última versión Una vez teniendo todo esto en cuenta le damos en iniciar Y aquí nos está indicando que pongamos el dispositivo en modo de recuperación o en modo DFU Ya que en cada dispositivo el proceso de poner el modo DFU es totalmente diferente Aquí nos da un pequeño tutorial para todos los dispositivos En este caso estamos utilizando un dispositivo 6S Así que vamos a dar por acá donde dice otros dispositivos En primer lugar debemos conectar el cable USB ya conectado a nuestro ordenador Luego presionar por 15 segundos la tecla de encendido y la tecla de home Una vez el dispositivo nos presente el logo pues soltamos ambas teclas Así que vamos a proceder Guiándonos de lo que nos dice el programa vamos a conectar el dispositivo Y a continuación presionamos la tecla de encendido junto con la tecla de home Lo dejamos presionado hasta que el dispositivo se apague y nos presente el logo de Apple Bien una vez entremos en el modo DFU vamos a proceder a ir a nuestro ordenador Si se abre el programa de iTunes lo vamos a cerrar Y vamos a continuar acá en el software de TenorChart 4UKey Aquí nos indica que se va a descargar el firmware o el software de iOS 15.2 para instalarlo en el dispositivo Una de las ventajas más grandes que tiene este software es que podemos descargar la versión de iOS Con simplemente hacer clic por acá donde dice descargar En caso de que lo hayan descargado por fuera pues también lo pueden importar Yo voy a hacer clic por acá donde dice descargar aunque ya lo he descargado anteriormente Y por eso aquí dice que se ha descargado exitosamente el firmware Una vez haya descargado lo vamos a dar por acá donde dice iniciar Y automáticamente se empezaría a quitar el código de pantalla de nuestro dispositivo Bien aquí como pueden notar dice que ya se está quitando el código de seguridad Y que el tiempo estimado es de 10 minutos Durante este proceso nuestro dispositivo iOS se va a reiniciar varias veces pero esto es totalmente normal Si se les abre el programa de iTunes como siempre lo cerramos para evitar sobrescritura de datos Bien chicos como pueden notar aquí estamos en un 93% el dispositivo también aquí está cargando Luego de esto se va a reiniciar y vamos a volver ya cuando tengamos que configurar el dispositivo Listo chicos ya como pueden ver por acá el software acaba de liberar el dispositivo Ahora solamente tocaría configurarlo desde cero Colocar nuestra cuenta en caso de que hayamos tenido una cuenta relacionada o vinculada al dispositivo Y configurarlo porque ya aquí no tenemos ningún código de desbloqueo de pantalla Yo esta parte de la configuración la voy a omitir porque supongo que ya saben como configurar su dispositivo Simplemente van a seguir los pasos y aparte de esto pues vamos a ahorrar tiempo en el video Acá en esta parte nos está pidiendo un código pero ese sería un código nuevo En este caso vamos a dar en opciones no usar código y vamos a ponerlo en no usarlo para configurarlo más adelante Ya ha llegado a este punto tenemos que ingresar la cuenta de Apple que estaba vinculada a ese dispositivo En caso de que no tengan ninguna vinculada le damos en no transferir He olvidado mi cuenta y le damos en agregar después en configuración para que nos pueda permitir avanzar Y listo una vez hayamos configurado el dispositivo ya vamos a tener nuestro iPhone totalmente desbloqueado Sin ningún código de pantalla vamos a bloquearlo vamos a desbloquearlo nuevamente Y si se fijan no tenemos ningún código de desbloqueo de pantalla Y ya tenemos el software actualizado a la versión de iOS 15.2 que es la última versión que ha salido para este dispositivo Nada chicos esperamos que el video les haya gustado que les haya funcionado No olviden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que estemos subiendo un nuevo video Si tienen alguna duda o algún comentario lo pueden dejar por acá debajo que con gusto le vamos a estar respondiendo Recordándoles también que los links para poder descargar el software de Ford U-Key de la empresa de Tenorshark Va a estar en la descripción de este video Nos vemos en una próxima entrega Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!